¿Qué es la conferencia de prensa? ...y respetando un poco su voluntad y su forma de ver el arte en Río Tercero... ...continuar con todas las actividades que la Fundación tenía previsto. La primera actividad fue continuar con los trámites legales en Córdoba... ...de constitución de la Fundación Formal. Se tuvo que nombrar una nueva presidenta, que es Raquel Piedrabuena... ...en la sucesión directa y continuar con todos estos trámites formales... ...que nos habían llevado todos estos seis meses previos... ...desde que en octubre se creó la Fundación. Seguimos con las mismas actividades porque, por suerte, en este tiempo... ...habíamos logrado conformar un equipo de trabajo, un grupo de trabajo... ...que si bien nos lleva mucho esfuerzo y mucha tarea extra... ...logramos continuar con todas las actividades. Lo segundo también, que ya lo van a comentar, tiene que ver con las muestras... ...la inauguración del ciclo 2017 de muestras. Y en el medio estamos también intentando fortalecer la Fundación, la futura Fundación. Entonces estamos en una campaña de socios, por ahí en el boca en boca... ...o contagiando al resto lo que tenga que ver con la Fundación... ...porque el sostenimiento también tiene que ser económico. ...buscando aportes, buscando colaboraciones de los distintos artistas. Tenemos el apoyo muy fuerte e importante del paseo para un local de muestras. La Fundación apunta a un local propio, a un lugar propio. Hasta ahora esa es la aspiración máxima. Y también tenemos la adhesión de la Biblioteca Urquiza para todas las actividades que vamos desarrollando. Como hicimos en el 2015-2016, hicimos el primer arte plan. Ahora vamos a lanzar uno nuevo, que es el que se va a inaugurar el próximo miércoles. Se trata de un sistema de 10 obras, 10 artistas, 10 cuotas. Las cuotas son de 360 pesos. Que cada suscriptor va a pagar por mes. Y tiene la posibilidad de llevarse un original a su casa. Entonces, ¿cómo es el sistema? El primer mes se sortea entre los 10 suscriptores. Se sortea, digamos, aquí en el paseo, con testigos. ¿Cuál salió elegido? Ese que salió elegido primero, tiene la opción de elegir entre las 10 obras. Y ahí nomás se la lleva a la obra. Y el artista cobra ahí el importe de su obra. Al segundo mes, el que sale sorteado, elige entre las 9 que quedan. Y así sucesivamente. Entonces, los artistas que van a participar de estas son Silvana Franco, Silvina Franco, María Eugenia Gass, Jiménez Nora, Gerardini Franco, Leal Romina, Mañano Claudia, Palacio Omar, Alicia Pernici, Simeone Norma y Jessica Trabujo More. El local que está a nuestras espaldas es el que nos ha cedido el paseo. Nos vino bien el hecho de que esté dividido en tres partes, porque hay que reconocer que todavía, si bien nosotros queremos formar un mercado local de arte, y tenemos muchos artistas, pero, lamentablemente, la realidad nos indica que no todos tienen una producción continua y de gran cantidad de obras. Entonces, el tema de que esté dividido nos favorece para que se puedan organizar muestras simultáneas de distintos autores con pocas obras. Va a ser el punto de partida de un circuito regional de traer obras, de hacer circular las obras. Empezaremos entre Pampayasta, de paso nos queda Villas Cazubi, que también está teniendo una movida interesante, y Río Tercero. Invitarlos a todos a la inauguración de la primera exposición del ciclo de muestras. Es este miércoles 12 de abril, 18 horas, acá en La Esplanada y en el local que tenemos atrás en el paseo. En total van a ser 20 artistas locales los que van a estar exponiendo cada uno una obra distinta, 10 artistas plásticos y 10 fotógrafos. Son dos muestras colectivas en simultáneo, lo cual ha sido un trabajo y una apuesta muy importante con la enorme colaboración de cada uno de los artistas que van a participar. Va a haber un grupo de música latinoamericana, Daruma, también acompañando la velada. Y la idea es que sea un encuentro en este año, a partir de la colaboración de gente que va a estar haciendo estas guardias artísticas. Podemos garantizar que de lunes a viernes de 5 y media, 7 y media de la tarde, va a haber alguien que va a poder explicar las obras y que el local va a estar abierto. ¡Gracias!